Paseo por una huella que dejo a tu facado Me escondo pa' mirar, en el rimo de desigar Pa' ir con el cuento, pa' dar caminar Sonrío por tener, esta no está contigo Aunque usas regalora, porque nunca seremos Más que a mí, no sigo en el punto, proyecto de hacer que fe Te espero en el vaivén de tu cajera Espera que yo llegue para desnubarte Daría de esta noche, una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame mujer, ya que solo te y yo Midiendo la distancia, hasta tu corazón Me juro lo sentar, yo solo siento Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tu recuerdo, maldigo me sentí Nada más sentido Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos Ya acaba tu cuerpo, siento yo sin ti Que ya no quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu boca Te espero entre los nachos, te invito a otra copa Que manda tus besos de rojo cari Te espero en el vaivén de tu cajera Espera que yo llegue para desnubarte Daría de esta noche, una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame mujer, ya que solo te y yo Midiendo la distancia, hasta tu corazón Donde tú no lo sentar, ya que solo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tu recuerdo, maldigo me sentí Nada más sentido Solo tú y tu beso La alimentación y ganas llenas mis recuerdos No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco, me tanto esperar Solo tú y tu beso Alimenta mis ganas, llenas mis recuerdos No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco, me tanto esperar